hola amigos y amigas tal día como hoy 9 de febrero pero de 2019 hace ya un año publiqué mi primer programa de este bonito y apasionante proyecto este canal de modelismo estático hobby pasión un canal hecho y pensado para vosotros para los amantes de este bonito hobby deciros que no solamente ha cubierto mi expectativa en este primer año sino que las se han superado y ahora veréis en un principio me había marcado la siguiente hoja de ruta y objetivos para el primer año año de desarrollo del proyecto llegar a los 500 suscriptores en el segundo año de perfeccionamiento del mismo me gustaría llegar a los 1200 suscriptores y en un tercer año año ya de la consolidación de de este hobby pasión de este canal de modelismo estático llegar a los 2000 suscriptores como podéis ver se ha superado las expectativas al llegar a superar los 860 suscriptores en este primer año y publicar 61 programas de los 24 que inicialmente me había marcado para el primer año en este segundo año que entramos quiero mejorar y perfeccionar muchos aspectos como mejorar la calidad de imagen una mejor edición añadir nuevos apartados y contenidos también quiero buscar algún patrocinador o patrocinadores para poder hacer cosas interesantes como un sorteo de materiales de maqueta para vosotros para los suscriptores como habéis podido ver en las publicaciones que he realizado a lo largo de todo el año he cumplido lo que os prometí he querido hacer un canal sobre modelismo estático pero un canal diferente no solamente mostrar mis técnicas o como realizó mis maquetas sino que también he querido hacer una labor divulgativa dando a conocer este bonito y apasionante hobby además de explicar cómo realizó mis trabajos mis proyectos mis maquetas también hemos publicado demostraciones talleres muy interesantes así como los distintos concursos del panorama nacional también el mundialito de clubes exposiciones y reportajes especiales siendo conscientes de que algunos de estos contenidos no van a tener un gran número de visualizaciones pero sí pueden ser de interés para algunos suscriptores aunque sean contenidos minoritarios pero quiero hacer esa labor de difusión y de dar a conocer nuestro hobby finalizar dando las gracias a todos los que apoyan este proyecto y que juntos sigamos creciendo os espero en el próximo programa también hoy quiero agradecer a todas aquellas entidades y amigos que de una o de otra manera colaboran conmigo para realizar este bonito canal de modelismo estático los días 15 y 16 de febrero la ciudad de san fernando cádiz el segundo certamen de modelismo organizado por el tercio de infantería de marina se realizarán in situ demostraciones de gran interés a cargo de modelistas de reconocido prestigio y ha confirmado su asistencia uno de los más grandes modelistas de la actualidad nuestro admirado mig jiménez los días 6 7 y 8 de marzo el décimo concurso de modelismo estático ciudad de leganez si queréis aportar vuestras ideas mostrar vuestros trabajos anunciar concursos exhibiciones o cualquier evento relacionado con nuestra afición o simplemente deseáis contactar conmigo podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico que aquí os indica suscríbete y si ya lo has hecho anima a tus amigos a que lo hagan muchas gracias y os espero en el próximo programa